Hola amiguitos, espero que estén bien. Mi nombre es Vanessa y hoy vamos a estar con A Kid Music cantando la gloria de Dios. ¡Vamos ya! La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en su brazo, alienta mis pasos Me llena de pan y miel Sabe a jugar cuando me atiende a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con su nanto y mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá bendición Abunda de paz Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios Y a quien quiera venir ¡Suscríbete al canal! No olviden suscribirse, darle un me gusta y ¡Chao! ¡Adiós!